¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Pues mi educación me la forje yo, en ese sentido, porque, mira, yo fui el más joven de siete. Ahora, yo siempre he dicho la última calentura de mis papás, porque la madre que me sigue de mí me lleva nueve años, pues ocho, casi nueve años. Yo digo que yo soy hijo del insomnio número diez.